Y en mis pasos, y en mi tiempo Y en mi cara, y en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milímetro de pie En donde no esté siempre tú Nadie sabe hacer el detente Como un beso diferente Que despierte mis instintos como tú Nadie conoce el carísimo De mi amor, tan solo tú Solo tú Sin ti, no hay nada sin vuestras Sin ti, se apaga el amor Sin ti, vivir, 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 vivir No hay nada sin vuestras Sin ti, se apaga el amor Si tu historia ya es mi historia Tu memoria, mi memoria Ya no puedo distinguir Si yo soy tú Donde no esté siempre tú Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milímetro de pie Donde no esté siempre tú Donde no esté siempre tú Sin ti, no hay nada sin vuestras tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada sin vuestras tú Sin ti, no hay nada sin vuestras tú Que no podré, no podré Vivir sin tu amor Bésame, abrázame, querriénteme Muchacha divina, te quiero tener Muchacha divina, te quiero tener Que necesito de tu cuerpo, muchacha Que necesito de tus ojos ahora Y te lo digo yo La inspiración es pastor Pero que bésame, que abrázame Sedúceme, entiéndeme Quiero tu calor, quiero tu calor Quiero, que necesito de verte contigo Porque estoy enamorado Porque estoy ilusionado por ti La inspiración es pastor Quiero quedarme dormida en tu brazo Y hacerte enamorado cuando despiente Oh, oh, oh Quiero tenerte, muchacha Mírame, mírame, mírame 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 Mírame, qué besame, qué sientes Vaya Mírame 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 Quiero quedarme dormido en tu brazo Y hacerte enamorado por despierte Quiero tenerte muchacha Mírame, mírame, mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Soy el único que te entiende 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 Bésame, amame Que quiero tenerte Que teme, que quiero pertenecer contigo Contigo, contigo Yo quiero amarte Quiero perderme, ya, ya Por lo que estoy Soy el único que te entiende El único que te entiende Dale y el alma por saber qué piensas Dale y el alma por una respuesta Otra vez Sin ti, yo me amaro sin ti Quiero tenerte, mi amor Sin ti, no soy nada Sin ti Quiero perderme, quiero perderme contigo, mi amor Quiero perderme, quiero perderme contigo, mi amor No hay nada, no hay nada si no estás tú No hay nada si me falta Quiero quedarme contigo, amor Quiero que sepas que te voy a extrañar mujer Se apaga el amor Te quiero muchachos Te quiero muchachos Te quiero muchachos Se apaga el amor Se apaga el amor Quiero que se apaga el amor Quiero que se apaga el amor Buenas noches Buenas noches Qué sabroso Gracias, gracias por estar aquí Para nosotros es muy importante Que todo este público maravilloso haya venido Se haya dado cita esta noche Donde hay tremenda, tremenda constelación de estrellas Johnny Rivera ya subo Edgar Joel Estamos esperando a Tito Nimes Ya viene Roberto Blades Y ahora es nuestro representante El orgullo nacional Un fuerte aplauso por favor Para Antonio Cartagena Para Wilmer Los hermanos Cartagena Un orgullo para todos los peruanos Este hombre que destaca en todos los escenarios Donde se presenta Y para nosotros pues un placer Sinceramente contar con su presencia esta noche Una noche del amor Una noche de la amistad Antonio, por favor Parece que me hubiese pagado Bueno, sí Es el día del amor El día de la amistad ¿Cuántos enamorados hay? A ver Todos los que están enamorados Que levanten la mano Enamorados y enamoradas Por supuesto Dios mío Recién me enamoré Hola ¿Cómo estás mi vida? Bien, cariño Le di un beso en la boca hace un ratito Sino que no le quiero decir ahora ¿Por qué lo tienes que decir? Para que sepan todos Mi amor Pero eso fue en Camerino No Soy una señora Cazada De verdad que sí No, no, no hay ningún problema La verdad que lo estamos pasando lindo Qué rico, qué rico Antonio Para mí es un gran honor estar aquí Ante tamaña belleza Lógicamente Qué linda Qué rica Qué chévere Bueno, me da mucho gusto Y espero que lo estén pasando bien De verdad que sí ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué cantamos? Bueno Ahora quiero que nos deleites Sin ti Sin ti ya lo dice Puede ser necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor Creo que está en el evento De Miguel Grau Mi compadre Bueno 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 es parte de ella Es parte de la emoción Realmente estoy emocionada De estar aquí con todos ustedes El aplauso para ella ¿Verdad? El aplauso Gracias 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 No Mi amor No estamos grabando Ni un programa cómico Te comunico Ay no Para eso está Melcochita Acá conmigo Bueno No, vamos a cantar Las canciones que ustedes quieran Vamos a cantar Mira lo que el público diga ¿No? Por ahí Por el túnel de la vida Por el túnel de la vida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que pide el público Vamos a ver Qué temas quieren ustedes A ver Quiero escuchar Qué temas quiere Esa también está buena Y la gente quiere Que cante Wilmer también Claro Claro que sí Claro que sí Wilmer Que no cante Que no cante Está renegando Creo Wilmer Algo le pasa No ¿Qué le pasa? Yo quiero averiguar Qué le pasa a Wilmer A ver Wilmer No creo que haya peleado Con su pareja No creo que haya peleado Con su pareja Mira Te voy a contar Que en camión Nos pasó algo Pero Wilmer Ven 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 por aquí Chicas Un grito para Wilmer Sí, sí La verdad que sí Cámbiale Cámbiale el rostro Que sonría Que sonría Es día del amor Día de la amistad Un día de estar alegres No nos pongamos tristes Para nada Para nada Sin peleas Por favor Es armonía Es paz Es mucho amor Es un día tan importante Wilmer Por favor Lo que pasa Lo que pasa Es que yo quería salir contigo Y no tengo plata Azótala Me encantaría salir contigo Mi amor Pero sabes Que soy una mujer casada Y estos ojos tan bellos ¿De quién? ¿De la mamá o del papá? A la abuelita A la abuelita Wow Un saludo para la abuelita de Wilmer Que está por ahí Y me dicen ¿No? Te quiero mucho mami Te quiero mucho mami